El grupo interdisciplinario de expertos independientes desestimó los mensajes de WhatsApp, incluidos en el informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. El presidente dijo, sin embargo, que le tiene toda la confianza a Alejandro Encinas, que encabeza esta investigación y que hay elementos para sostenerla. Y obispos manifestaron su preocupación por la reforma electoral del presidente, dicen que es claramente regresiva. Acusan a agentes de la patrulla fronteriza de dispersar a migrantes venezolanos con balas de goma en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. México rechazó el uso de la fuerza y el director del IMSO, E. Robledo, confirmó que las parteras no cobran, son voluntarias, solo les dan una ayuda para su transporte. Inician en México las celebraciones por el Día de Muertos y los dejo con esta imagen captada por la NASA del ya llamado por muchos Sol Sonriente. ¿Sí alcanzas a ver esa sonrisa, Capi? El Sol Sonriente efectivamente y nos va a sonreír porque hoy vamos a tener 24 grados, aunque entre 5 de la tarde y 9 de la noche nos podría llover en forma muy aislada. Anuar Yaver, adelante. Gracias Paola, octubre ha sido el mes más violento en lo que va del año. Hubo 2.481 homicidios, esto significa 80 asesinatos diarios. Gracias Capi, gracias todos.